Hola mineros, aquí Joey de nuevo, y en este video voy a hablar acerca de todas las filtraciones que se han dado de la próxima actualización de Death Row Galactic, la Update 32, así que empecemos. La Update 32 es la siguiente gran actualización que viene después de la Update 31 que salió en junio, siendo que han pasado entre 3 y 4 meses desde que el juego no trae una actualización de ese calibre, y esto debido a que los desarrolladores del juego se tomaron unas vacaciones de verano hasta el 30 de julio, a su regreso anunciaron que volverían a trabajar con el juego y su próxima actualización, además debo aclarar que han estado trabajando desde sus casas debido a la pandemia actual y la situación que afrontó su país, Dinamarca. Así que, desde que han vuelto de sus vacaciones espaciales regresaron a subir directos a su canal de YouTube, y en determinado tiempo han soltado una que otra imagen del estado actual de la Update 32, y a veces mostrando videos cortos de cómo va a ser esta actualización. Si recuerdan una vez, yo subí un video hablando de la Roadmap, pero para resumirlo de nuevo, es una imagen que muestra todo el progreso que ha hecho el juego desde que empezó con las updates, hasta la salida de la 1.0 y siguiendo con la actual Update 31 y la Update 32. Bueno, en este video yo mencioné algunas de las cosas que saldrían en la Update 32, y esas son, dos nuevas misiones primarias, un nuevo paquete de DLC de cosméticos, un nuevo tema de cosméticos gratis en el juego, y otros anuncios no confirmados, y obviamente, optimización y arreglo de bugs. En especial, las dos nuevas misiones primarias es algo que la comunidad venía pidiendo desde hace mucho tiempo, y en estos días podemos ver algo de esas misiones gracias a las filtraciones que los desarrolladores soltaron. Empezaré a repasar cada contenido que se ha mostrado, podemos empezar con lo grande, es decir, las nuevas misiones primarias. Desde hace semanas se ha ido descubriendo cómo serán estas nuevas misiones, la primera que se ha dado mayor información es la misión On-Site Refining, o en español, Sitio de Refinación. Esta misión consiste en que nosotros deberemos extraer un material parecido al petróleo de unos pozos oscuros, y llevarlo a una refinería. Para ello, esta misión nos dejará llevar una nueva herramienta que podremos utilizar para crear tuberías hasta llegar al pozo. Una vez la tubería esté cerca del pozo, tendremos que llamar una especie de bomba de varilla para extraer el material y llevarlo hacia los tubos. En total, parece que son hasta tres pozos que deberemos extraer aproximadamente, y lo más probable es que estos se rompan y debamos arreglarlos. Una vez que todo el material haya sido extraído, deberemos llevar la refinería al espacio, parecido a la misión Punto de Extracción. Otro aspecto que se reveló hace días es que podremos surfear a través de estas tuberías, haciendo ver que estos pozos estarán muy alejados de la refinería. También podrás disparar mientras estás surfeando. Además, se mostró el ícono de la misión que llevará y su nombre que mencioné anteriormente. La segunda misión primaria tuvo menos información al principio, pero últimamente se pudo ver más a profundidad de lo que tratará. La misión tiene el nombre de Escordiuti, o en español, Deber de Escolta. No creo que esta traducción sea la correcta, pero aún así sigamos con el video. Esta misión consiste en que deberemos utilizar un taladro gigante para cavar un largo camino para llegar a un punto en específico, exactamente un meteorito. Al parecer, podremos extraer un material con un láser y recolectarlo con una especie de aspiradora canasta portátil, para luego incorporarlo al taladro, tal vez sea combustible. Cuando hayamos llegado al meteorito, deberemos quebrarlo para llegar a su núcleo, y también unos cristales rojos que impedirán que avancemos con la misión habrá que destruirlos. También podemos apreciar el logotipo de esta misión. Ambas misiones estarán disponibles en todos los biomas y lo más probable es que en las Deep Dice también. Ya hablado todo el tema de las misiones, podremos ver acerca de los cosméticos que darán y el nuevo DLC también. No tengo mucho para hablar acerca de este tema, más que nada sobre el nuevo DLC tendrá el nombre de Paquete de Rufianes, También agregarán un botón que elegirá cosméticos aleatorios y los incorporará al personaje. Esto puede servir para ver otras opciones de personalización y probar otros atuendos. También podemos apreciar muchos de los nuevos cosméticos que vendrán al juego. No puedo especificar cuáles son del DLC y cuáles son los que vendrán al juego base, pero ambas opciones se ven muy bien y con gran detalle. Otro agregado que darán serán un balanceo de las armas, nuevos logros y nuevas mejores visuales para la plataforma espacial. Además, que confirmaron que la actualización tendría una beta que empezaría hoy, el 29 de septiembre, en donde podremos entrar como beta testers. Ojo, que lo más probable es que haya errores y problemas de optimización, pero para eso nos encargaremos nosotros de reportarlo para que la actualización final llegue lo más pulido posible. A propósito, la actualización completa sale el 8 de octubre, y la update vendrá con el nombre de Rownet at War, o Rufianes al Trabajo en español. Bueno mineros, con esto terminamos el video de hoy, y justo a tiempo para el lanzamiento de la beta. Si soy honesto, estas misiones se ven muy interesantes, y ya era hora de que sacaran algo nuevo después de tantos meses de espera. Pero bueno, los desarrolladores se merecían unas vacaciones por todo el trabajo que dieron en las últimas actualizaciones. Espero que disfruten de la beta y de la actualización en general cuando salga. Sin más que decir, nos veremos en la refinería. Adiós.